El frío no impidió que los vecinos de Nueva Atalaya pudieran celebrar el Belén viviente que todos los años preparan con esmero y cariño por estas fechas. En las escenas no faltó detalle alguno. Una perfecta recreación que comenzaba con el baile del séquito del rey Herodes y la entrada del general de la legión romana en una cuadriga tirada por cuatro caballos. Más de 90 personas entre figurantes y actores que recrearon la ciudad natal de Jesús, Belén. El vestuario, el portal, todo de elaboración artesanal por los propios socios al igual que el guión que ha sido adaptado para la ocasión por Eduardo Pachón, director artístico, quien nos apuntaba los meses de trabajo que trae consigo llevar a escena este pasaje bíblico. Pues llevamos ya dos meses largo de ensayo y de preparativos y de buscar animales y todo lo que haya estado aquí montado. Este año se ha cumplido el décimo aniversario de la representación del Belén y el director artístico, que también interpretaba el papel de Herodes, se mostraba satisfecho con el resultado. Tanto que hasta el niño Jesús realizó bien su papel. El niño no ha llorado, ha salido redondo. La burra, un poquito ha trabajado. La burra ha entrado muy bien en el papel. Ha entrado muy bien, ha cantado y todo villancico. Muchos de los actores comenzaron como pastorcito siendo niños y hoy representan el papel de San José. Es el caso de Fernando Díaz, que se mostraba satisfecho por la representación. Es la segunda, la primera fue hace cinco años y hice de paje. Pero vamos, ahora ya tengo más edad y ahora pues ya me pega más San José. Los actores y figurantes confiesan que con los años este Belén se ha convertido en una familia y cuando finalizan se dan cuenta que el esfuerzo ha merecido la pena. La verdad que ha estado, bueno, dentro de lo que cabe bastante bien, ¿sabes? Es un esfuerzo, bueno, que lo realizamos todos los años y la verdad que queda bastante bonito. Lo habéis comprobado, ¿no? Que es algo familiar, es algo de la asociación, está bastante bien. Los vecinos de Nueva Atalaya contaron con la colaboración del Ayuntamiento de Estepora, Mario Floria, el profesor de Teatro Luque y la Academia de Baile de Mariví Rodríguez.